Así es la ley Hay un ángel Hecho para mí Te conocí El viento se me fue Tal como llegó Y te fallé Te hice daño Tantos años Pasé por todo sin pensar Te amé sin casi amar Y al final Quien me salvó El ángel que quiero yo De nuevo Tú te cuelas en mis pasos Dejándome en tu beso Junto al corazón Y otra vez Tú abriéndome tus alas Me sacas de las malas Me sacas de las malas Me trachas de dolor Porque tú eres El ángel que quiero yo Cuando estoy fatal Cuando estoy fatal Ya no sé qué hacer Ni a dónde ir Me fijo en ti Me fijo en ti Y te siento cerca Pensando en mí El cuerpo se me va El cuerpo se me va Hacia donde tú estás Mi vida cambió El ángel que quiero yo De nuevo Tú te cuelas en mis pasos Dejándome en tu beso Junto al corazón Y otra vez Tú abriéndome tus alas Me sacas de las malas Rachas de dolor Porque tú eres Porque tú eres Y del ángel que quiero yo Porque tú eres Oh, 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 oh ¡No!